por el super retraso, ya me cobraron carísima esta agua aquí en el hotel tiene dos botellitas pedorras, lo agarré esta y luego me dice, ya que la había agarrado me dice, esa tiene costo bueno, estoy en las brisas, fíjense, se pusieron guapos los compañeros y me trajeron una vista maravillosa del mar, para envidia de Ema que quería venir comí, bueno no comí, yo no comí, que buena gira, que buena gira, que manera de empezar mis recorridos por el país, desde que llegué al aeropuerto de Ciguatanejo los que rentan carros, Noroña, bien, Noroña, va presidente, los taxistas, tú eres nuestro gallo Noroña, muy bien, la gente, fotos, nombre, chingón, luego un buen evento por la mañana aquí en Ciguatanejo, en una área, en una sede de magisterio, de jubilados, buena reunión nos fuimos tarde, porque la rueda de prensa se llevó su tiempo, heló el desayuno y la verdad es que hoy me pasó algo que no me, pues ya me estoy haciendo viejito, cabrón ya me pasó algo que no me ha pasado nunca en la vida, que es, pregunté que estaba mejor si la lengua, el aporreadillo o la barbacoa de res, me dice, pues le doy de las tres y yo de gordo, sí, échamelas y con frijolitos, refritos, qué bárbaro, unas tortillonas, queso fresco, no hombre, di tal almuerzo, tenía hambre, que me tuve que tomar un saldivas hace rato, no comía, la regidora Verónica, muy gentil, sus papás generosísimos, tienen en Playa Blanca después de Petatlán, el calorón y todo, y nos lleva a un lugar maravilloso hice una pequeña transmisión en Facebook, lugar maravilloso, bravo el mar ahí y la mamá, que es una estupenda cocinera, hizo pescado a las brasas, arandeados, se le conoce en otros lugares, tiritas, que es el ceviche en tiritas de pescado, de pez espada, pescadillas, este otro ceviche, no, no, no se da una isopestaquich, no hombre, se puso, no, qué generosa es la gente, yo sabía que va a ser un disfrute la, el recorrido de aquí a 2024, porque la gente es súper cálida, muy generosa, muy agradecidos, me decía la compañía regidora electa, que su papá es muy admirador, pero tuvo que ir a ver a su hermano que está enfermo en Aguascalientes, ahí le dije saludos, muy gentiles, hombre, yo ni probé, qué pena me dio, no probé nada, me tomé un vaso de horchata de coco, pues hasta esa me cayó pesada, está buenísima, entonces no he comido, pero ni hambre tengo, ni quiero comer, o sea, no, no, fue de, no, quién sabe qué pasó hoy, de locura, me cayó de peso, de peso el desayuno, estaba yo bromeando que con esto hasta mañana, pues parece que así va a ser, porque estoy bien, llegamos rayando el caballo a las cinco, ya era las cuatro y media en Ciguatanejo, ahí en unas canchas en el deportivo, muy buena reunión, muy buena asistencia, intensa, porque los compañeros de Morena en Ciguatanejo están agraviados, ellos se duelen de una imposición, una candidata que había sido diputada local, diputada federal, creo que venía del PRI, y entonces pues están agraviados, se sienten avasallados, hechos a un lado, tenían 20 precandidatos también, pues eso no es serio, no les cuesta admitir la parte donde uno mete la pata también, pero me dio mucho gusto que en todos los lugares, bueno, Petatlán y Ciguatanejo y Ciguatanejo también, compañeros de Morena y del PT, o sea, unidad, dirigentes importantes en ambos lugares, y yo estoy muy contento, porque eso quiere decir que mi presencia está generando unidad, que eso es fundamental, yo estoy llamando a la unidad, porque la gran lección del 6 de junio es que sin unidad perdemos, la falta de unidad es un error, una irresponsabilidad, porque yo les decía, a ver, está bien, repudiaron a la candidata de Morena o no la ayudaron lo suficiente o hasta la fastidiaron, y ganó el pinche casi que, además fuimos separados, aquí debemos haber ido juntos, todos los lugares, hombre, debemos haber ido juntos en todas las candidaturas federales y estatales y municipales, juntos, Morena, PT y Verde, o sea, lo demás es una necedad, lo demás es una necedad, sé que no son fáciles las negociaciones, luego se pide más de lo que uno tiene, todo eso lo entiendo, no es fácil, no es fácil hacer política, menos política partidaria, pero la unidad es fundamental, y miren, que yo tengo interés, ya lo dije para adelante, la unidad es fundamental. Un compañero me preguntó, oye, que solo Morena puede proponer candidato, pues no, cualquier partido puede proponer candidato, puede haber tantas candidaturas como partidos haya, pero nosotros debemos ir unidos, y Morena no debe plantearse arrogante que, pues yo soy candidato al movimiento, hombre, o sea, a mí quién me va a regatear, cuando algunos estaban en el PRI o en el PAN, yo ya estaba en la lucha contra gobiernos del PRI y el PAN, con el hoy compañero presidente, o sea, yo tengo décadas de lucha, no soy de ayer ni de antier, entonces no hay quien dar con sectarismos y mezquindades, quien gane, en Buenaliv, ese será la candidata o el candidato, punto. El apoyo de la gente es muy fuerte, hoy, bueno, llegué al restaurante Las Margaritas, se llaman, muy impresionante, había una fila enorme de gente esperando entrar, haciendo fila, nosotros teníamos ya la fila, la mesa reservada, porque vimos una rueda de prensa ahí, montón de fotografías, montón a la entrada, señalamientos de yo, de que me apoyan para la presidencia, es impresionante el impacto que mis intervenciones tienen abajo, es impresionante. Y es cierto que la grilla que me hicieron de los pluris pegó, hoy en Petatlán, muy bien, me preguntó un compañero, muy bien, y también aquí en Cihuatanejo, muy bien, muy decentes, sus cuestionamientos correctos, planteando la preocupación, y yo acá en Cihuatanejo fui más maldoso, porque ganaron cuatro regidores de pluris, morena, cuatro, les dije, me imagino que los cuatro pluris los van a renunciar, no los van a asumir, porque están en contra de la representación proporcional, ¿cómo? Sí, sí, pues si están en contra de los pluris, pues no acepten la representación proporcional que ganaron, se dan cuenta de lo que están planteando, quien gana se lleva todo, aunque gane por un voto, ¿cómo vas a...? No votaron por los regidores, nadie votó por los regidores, votaron por el candidato a presidente municipal. Pues claro que votaron por los regidores, al votar por el candidato votas por su planilla, pero según lo que están diciendo de los pluris, pues no votaron por los regidores, nadie votó por sus nombres, y van a ser regidores, de representación proporcional, no los acepten. No, bueno, pues no, bueno, pues eso es lo que están planteando, es una necedad, es la despolitización, es la antipolítica, le llama Aranza, yo le llamo despolitización, que ha avanzado la derecha, que ha avanzado. Entonces, vamos al punto, y voy a, quiero mostrarles unas hojas que, son varias, que subrayé, que tengo elementos que valen la pena compartir. Caray, creo que es muy atrás, sí, son un chorro. Bueno, ya veremos desde dónde les comparto. Este, fíjense que la consulta me quedó clarísimo ahorita en las pláticas, pues las pláticas ayudan mucho. No es lo mismo, o sea, aquí, aunque vea los comentarios y todo, se enriquece, hay un intercambio, es muy importante, llegó a miles de personas, es muy poderoso, pero en el cara a cara, en estas reuniones, se da una comunicación especial, porque sientes cómo estás conectando con la gente, sientes cómo está llegando el mensaje, y es un enriquecimiento evidente. Entonces, me quedó claro, una cosa obvia, el primero de agosto lo que se va a hacer es el juicio político a los expresidentes, y ese juicio político lo va a ejercer el pueblo de México. Punto. Quienes fuimos gobernados por esa pandilla de criminales, vamos a decir nuestra valoración. Sí, quiere decir que los consideramos delincuentes y quieren ir a la cárcel y regresar a los robados. No, quiere decir que los consideramos buenos presidentes. A lo mejor debería votarse uno por uno. Pero yo estoy claro que los cinco, en esencia, representan lo mismo. Lo mismo. Entonces, es un juicio político, es un juicio del pueblo, es un juicio popular, contundente, absoluto, necesarísimo, que sólo ese, sólo ese, por sí mismo, vale. Aunque no acabaran en la cárcel, que vamos a hacer que vayan a la cárcel, vamos a presionar, no está en nuestra mano, vamos a presionar en serio, sobre todo si se logran más de 37 millones de participantes. Por eso es que el título es el pueblo hará juicio y justicia. ¿Por qué de eso se trata? Quiero ver al Poder Judicial, con esa presión popular que va a tener, además que legalmente es obligatorio respetar el resultado. Si la gente dice, sí se deben ir a juicio, a ver qué juez se atreve a darles amparos, a ver qué juez se atreve a tratar de beneficiarlos, con un juicio absolutorio, cuando la sentencia popular es contundentísima. Será, será. Entonces, ¿por qué andan diciendo, la rueda de prensa salió, el tema, los que le dieron seguimiento lo habrán oído, andan diciendo que, no dicen que la ley no se vota, pero que por qué no se procede, son farsantes, porque al decir que por qué no se procede, reconocen que deben ser juzgados los expresidentes, pero saben perfectamente que son impunes y por eso dicen apliquen la ley, son hipócritas, no tienen el valor de decir que están defendiendo a los expresidentes, no tienen ese valor. Lo que hacen es trampa y entonces salen, la ley no se vota, no se va a votar la ley. Procedan, si tienen elementos, hay elementos, hay elementos. Y si procedes, pegan de gritos diciendo que es persecución. Lo acaban de decir ayer con Miguel Alemán Maglani y sobre todo con el de Fonso Guajardo, ya salieron todos a solidarizarse. ¡Qué barbaridad! Todo nuestro apoyo, el cabeza hueca de Fox, seguro el tomandante, una bola salieron ahí. ¡Qué buen funcionario! Fue un funcionario del gobierno de Peña. Entonces, la verdad, yo no sé si él se haya enriquecido inexplicablemente. Esto es producto de la corrupción. No lo sé. No conozco el expediente, no conozco sus bienes. Yo lo conozco como diputado, como diputado ni frío ni calor. Y luego, como secretario de Economía, no lo merecía el suelo que lo pisaba. Como yo tuve duras críticas a los funcionarios del gobierno de Peña, porque nos tocó el último tramo, nosotros entramos en septiembre y les tocó la glosa del último informe de Peña, pues fueron todos. Y como yo fui diputado con él, un compañero en común nos reunió en un departamento en Polanco, platicamos y me dijo, oye, no, me vas a madrear. Bueno, pues depende qué digas. Fue el que dijo que los pobres no comían gasolina o alguna necedad de esas. Entonces dije, mira, o sea, si me tocas las costillas, pues así será. Entonces, bueno, cuando hubo un tema que con él vimos y que no nos recibió, nos recibió de su equipo y quedaron de informar, alguna cosa de minería, era algún tema importante, nosotros teníamos elementos fuertes y se hizo bien pendejo. O sea, son, así son, así son, cuando estás ahí en la cámara con ellos, son tus cuates y la chingada y luego, o ni te, si te veo ni te conozco, ¿no? Pero como le tocó reencontrarse conmigo, yo con el hacha afilada, se planteó ese encuentro. La verdad es que no tengo una buena impresión, pero tampoco tengo elementos que me... Yo no lo sé, pero no tiene fuero, así es que yo no tengo que... Persecución política no hay, Basilio Velasco, muchas gracias. Yo no... Persecución política no hay. Como lo dije ayer, el de Fonso Guagardo, no pudo ni ser candidato a gobernador de Nuevo León, él quería ser candidato a gobernador de Nuevo León, Iniesta ganó dentro de su desprestigiado partido, el PRI. Entonces, francamente, o sea, no es alguien que haya encabezado una oposición como el Cabeza Hueca de Fox o el Tomandante Gorolas, no, nada, nada. A ver, Margarita Zavala, pues formalmente es oposición, formalmente asume una posición crítica, pues ni quien la moleste, pues ¿por qué la vas a molestar? Es su derecho. No somos lo mismo, hombre, nosotros no somos represores, ni vamos a perseguir a nadie, nunca, por sus ideas o por las críticas que haga, nunca, de ninguna manera. No, no, para nada. Nosotros compartimos la idea de que el pueblo decida cosas importantes como el juicio a los expresidentes. Compañero presidente, yo ya no sé, creo que me dicen, yo eso no lo he revisado, que comentó que no iba a votar y yo vi que Adán Augusto de Tabasco que tampoco iba a votar, bueno, pues yo creo que es un error. ¿Cómo le pides a la gente que participe o no participas? Yo creo que es un error. Nomás falta que me digan otra vez que estoy, quién sabe qué cosa haciendo porque dijo mi opinión. Pues yo creo que debería votar. Si él dice que no hay que proceder contra esto, pues que vote que no. Punto. La derecha está promoviendo que no votes. ¿Para qué no se alcancen los 37 millones? O sea, yo creo que es un error que los principales dirigentes políticos del país no voten. Entonces, pues deben ejercer, si convocan o para qué convocaron a la gente, para qué reunieron las firmas, para qué presentó, compañero, la solicitud de consulta, pues para que se consulte al pueblo. Y él es parte del pueblo y debe ir a expresar su opinión, aunque sea en contra de que sea en el juicio a los expresidentes. Entonces, pero bueno, eso es asunto de cada quien. Yo simplemente digo lo que pienso. Y es un juicio importantísimo, importantísimo. Tenemos que votar sí, que se vayan a proceso. Si irán a la cárcel, pues esa es presión que tenemos que hacer. ¿Regresarán robados? Pues esa es presión que tenemos que hacer. Pero la presión que van a tener si votan más de 37 millones es histórico. Hay dificultades. Bueno, pues estamos presionando y vamos a presionar al INE para que ponga el 100% a las casillas. Lo vamos a hacer. Estamos en esa determinación. Y no hay duda, no hay duda de que están haciendo todo por sabotearla. De que los medios, ¿para qué? ¿Qué tiradero de dinero? Mejor que lo gasten en medicamento. Hipócrita, 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 el de la Naya, farsante. Ese dinero está presupuestado para... Vienen a tocar, Mónica. Yo estoy aquí en la videocharla. Bueno, a ver, permítanme. Te digo. Puras farias. Ah, ya decía, yo dije, le voy a decir, le dije, le voy a decir ahora que otra vez no las mandó. Y te traje el cable por si se me dejaba la pinta. Órale, gracias. No, si es que me traía las efemérides porque ahora... Yo dije, no, me las volvió a mandar. Las traía Mónica. Gracias. Las traía, este... Y me adelanté porque una habitación sí la encontraron y la otra no aparecía. Entonces yo dije, no, no, denme esa, ya me voy a transmitir. Pues sí, una hora tarde. Hoy fue de locura. Mañana sí espero que a las seis en punto hagamos la videocharla. Mañana voy a... Ya no me acuerdo a dónde voy, cabrón. Este, voy a dos municipios. Está siendo muy, 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 muy motivante. Muy motivante. Ya sabía yo, ya sabía yo. Y si no me hubiera pasado de gordo en la mañana, además hubiera disfrutado una espléndida comida de mariscos. Pero sí, se me pasó la cucharada. Ya, todavía me siento satisfecho. Hay una cena, ahorita a las ocho y media, yo creo que no voy a cenar de plano, de ese tamaño. Me... Ya, ni modo. Bueno, volviendo al tema. Entonces es súper relevante la consulta. Es fundamental, es un hito, es un hecho histórico. Pero, miren, ya les he comentado, Lula da Silva ganó la presidencia de Brasil en 2000, creo que, o sea, ni sé. Yo ni sé. Es que tengo un montón de notas, ¿no? Un montón de notas. Y le hicieron toda la tarea, los medios, cuando fue presidente de Brasil, de corrupto. El PT, que eran corruptos, que eran lo mismo, que la chingada, que no sé qué. En los medios, pégale, pégale, pégale. Con el compañero presidente no pueden. No pueden, porque es intejérrimo. Pero le buscan. Esto es el video, este pedorro que sacaron de su hermano Martín Jesús, antes el de Pío. O sea, todas las tonterías. Porque además, como lo he dicho, no hay nada ilícito, pero sí, tampoco responsable. De sus hermanos. Entonces, miren. Ah, esto es de Cristina Fernández. No, es de, es. La multiplicación de causas que le hicieron a Lula. Fueron como diez, como diez causas. El Ministerio Público denunció al expresidente por ocultación de patrimonio y lavado de dinero, con caso triples. El presidente había recibido sobornos, supuestamente vinculados a haber facilitado contratos a OAS de Petrobras. Y que en la ciudad de Guarujas se le había entregado un dinero en contrapartida. Lula fue imputado por el juez de Brasilia con cinco, pues, supuesta obstrucción de la justicia. Intento de comprar el silencio involucrados en Petrobras. En octubre se le acusó de crimen organizado y lavado de dinero. En obras de Odebrecht en Angola. Y préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico. Luego, el Ministerio Público asume una nueva causa por tráfico de influencia en la compra de 36 casas suecos. Y nueve días después, una quinta denuncia por lavado de dinero y corrupción pasiva. Por sobornos recibidos al exministro Palochi. La multiplicación de causas es una de las características. El juez Moro, que era un juez que pudo acceder a una lista de 300 tipos que recibieron soborno de Odebrecht y Petrobras, que eran las principales empresas, una privada y otra pública, de Brasil. Y Estados Unidos hizo todo por destruirlas. El juez Moro tenía 300 nombres de todos los partidos y solo agarró los del PT. Ese juez Moro después fue nombrado ministro de Justicia de Bolsonaro. Y luego lo corrió. Y ahora es asesor jurídico de Odebrecht, de la empresa que estaba combatiendo supuestamente por corrupta. En todos los procesos se vulneró la presunción de inocencia. Se usó a los medios de comunicación para dictar sentencias paralelas. Y bueno, fíjate, llegaron al extremo a decir, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. O sea, no, ya estaba sentenciado. El juez Moro, Sergio Moro, fue maniobrando para construir en alianza con otros actores la imagen de culpable del expresidente. Su actuación puso en evidencia la ausencia de separación de poderes en Brasil. A pesar de sus cuestionables prácticas, Moro fue encumbrado por los medios como un héroe. El héroe de la lucha contra la corrupción. Emblema de la lucha contra la corrupción. Fueron esos mismos medios que sirvieron para ayudar en la agenda de destrucción de la imagen pública de Lula y que ayudaron a empujar el impeachment contra Dilma Rousseff, su destitución por parte del Congreso, durante su segundo mandato iniciado en 2015. Con unas bases debilitadas del PT y unos movimientos sociales desmovilizados, los hicieron pedazos. Se produjo una falta de distinción entre la acusación y la condena. Pero lo más importante, fíjense, Lula gana con más del 70% las dos elecciones presidenciales. Y Dilma Rousseff gana las dos elecciones, a pesar de que el segundo periodo ya tenía todo el golpeteo de acusaciones de corrupción en la chingada. Y los hacen pedazos porque no promovieron la organización de las luchas del pueblo abajo. Solo se metieron a los programas sociales. Y no, siendo dirigente sindical, Lula, no promovió el fortalecimiento del movimiento sindical, del movimiento campesino, del movimiento social, del movimiento de mujeres, nada. Y el PT se volcó al gobierno y se quedaron, los hicieron pedazos. Una manifestación con todo el asunto de los medios de un millón de personas exigiendo el encarcelamiento de Dilma y de Lula. Y a quien encarcelaron fue a Lula porque Lula es el que iba a ser candidato a la presidencia y les iba a ganar. Y va cinco a uno sobre Bolsonaro. Cinco a uno. O sea, esto nos puede pasar si seguimos con la división, con la tontería, con el sectarismo. Además lo metieron a la cárcel a Lula. Por aquí se los voy a decir. Con una ley que él hizo de que ninguna persona acusada de corrupción en firme y con una primera sentencia en firme pueda ser candidato a la presidencia. O sea, las mismas cosas que hemos estado promoviendo en los delitos de corrupción como graves, prisión preventiva oficiosa, además quitarle el fuero. Además querían quitarle el fuero. Pedido por el compañero presidente. Por favor. O sea, nosotros solos le estamos dando las herramientas para que nos... Porque no es cierto que seamos corruptos, pero nos van a acusar de corruptos. No es cierto que estemos violentando la ley, pero te van a acusar. Si lo vienen haciendo, pues no están acusando de mil seiscientos niños y niñas que murieron por cáncer, por falta de atención. No es cierto, miente, no existe ese número de fallecimientos. Pero bueno, no dijo el cretino de Añor, ahorita que estoy en Guerrero, que no eran doscientos mil, sino quinientos mil los muertos de COVID. Y tiene vergüenza de dónde saca ese número. Doscientos treinta y cuatro mil. El gobierno de Estados Unidos además buscaba de deshacerse del gobierno de Lula, destruir las bases productivas institucionales brasileñas, porque las dos empresas eran competencia cabrona para las empresas estadounidenses. Fortísimas. Los casos se convirtieron en una suerte de telenovela, los casos de corrupción supuesta, con un proceso penal sometido al espectáculo de los medios de comunicación. Las evidencias quedaban en un segundo plano, y lo que importaba era la verdad, que iban construyendo los medios y que los jueces iban validando. Más preocupados por dar respuestas simbólicas a las campañas mediáticas contra los acusados. Nosotros estamos viviendo todo el tiempo ese acoso. Los sectores medios que le están creyendo a la prensa están siendo ganados para esta dinámica perversa del lawfare o golpe de Estado en nombre de la ley. Estas prácticas decretaban la muerte del debido proceso, el olvido de la garantía de derechos como la presunción de inocencia, en aras de una etérea y arbitraria lucha anticorrupción, dirigida a conveniencia por los medios de comunicación. Y claro, como la corrupción es muy repudiada, si te acusan de corrupto ya, te chingaste, que te hagan pedazos, porque es inaceptable, porque todos son iguales, porque esa es la conclusión a la que quieren que llegue la población. Ellos no se dan cuenta de que mientras más me atacan, esto dijo Lula, más estrecha mi relación con el pueblo brasileño, pero por lo pronto se lo chingaron, lo metió un año a la cárcel y lo sacaron del proceso. Soñé que era posible, dice Lula, antes de que lo metieran a la cárcel, llegar a los estudiantes de las periferias y ubicarlos en las mejores universidades del país, para que no tuviéramos jueces y fiscales surgidos solo de la élite. Dentro de poco tiempo tendremos jueces y fiscales nacidos en las favelas, de Heliópolis, en Itaquera, en la periferia. Ese es el delito que cometí, ese es el delito que ellos no quieren que siga cometiendo, porque efectivamente abrió a los jóvenes. Detrás de la persecución a Lula existe una persecución de clase contra la clase obrera brasileña. Lula fue detenido en abril de 2018, por la relevancia de su figura era importante mantenerlo en prisión, aunque hubiera podido estar en libertad condicional para evitar que pudiera participar en la campaña de las elecciones presidenciales de 2018. Tenía tres a uno en favor de Bolsonaro. Bueno, lo sentenciaron a nueve años y un mes de prisión, doce años, sin presentar ninguna prueba. Esto significaba que el Poder Judicial ya podía evitar la reelección de Lula aplicando la ley de ficha limpia promulgada por el propio Lula bajo su mandato para evitar que cualquier persona sentenciada por corrupción en dos instancias pudiera presentarse a la presidencia. O sea, con las mismas leyes que promovió Lula, se lo echiñaron, como estamos haciendo hoy. Insisto, prisión preventiva oficiosa, todo el que haga actos de corrupción. Está muy bien, suena muy bien, es correcto. Repudiamos eso. A los empresarios no se le aplican. A los empresarios no se le aplican. Es para los políticos. Y va a ser para nosotros, aunque no hagamos ningún acto de corrupción. El caso Lava Jato, que es este que estamos hablando, es ejemplo de cómo la ultraderecha utilizó la guerra judicial para llegar al poder en Brasil. Los gobiernos anteriores habían sido corruptísimos y se hizo la imagen de que con el PT había llegado la corrupción. Lo curioso es que muchas de las políticas del PT estuvieron alineadas con la ortodoxia neoliberal. Yo le di el libro al compañero presidente de La Verdad Me Hará Libre, de Lula, que escribió previo a ir a la cárcel. Le dije, va, puedo pasar esto. Se lo di en la mano en una reunión que tuvimos con legisladores y legisladoras. Espero que lo haya leído. Este deberíamos regalárselo. Porque, dice aquí, Lula nombró equipos económicos ortodoxos, tanto en el Banco Central como en el Ministerio de Hacienda, que subieron las tasas de interés, recortaron inversión pública para lograr un superávit fiscal. Pero con clases dominantes tan intolerantes a la igualdad como las nuestras, incluso el camino seguro de la moderación extremada está sujeto a la desestabilización. Porque Lula no hizo ningún cambio revolucionario radical, no, como compañero presidente. Y no se lo perdonaron. Lo mandaron a la cárcel. Poco importa la poca o mucha radicalidad de los cambios, lo relevante es que hay cambios y las clases dominantes aliadas a los poderes externos temen no poder controlarlos. Que se les vayan de las manos y desaten procesos revolucionarios más profundos ante una realidad material de desigualdad sangrante que pide a gritos ser superada. La idea de fondo es hacer creer a los pueblos que no hay alternativa. Todos son iguales. No hay camino. Más les vale que se queden con lo mismo. La llegada de Jair Bolsonaro, un exmilitar de ultraderecha, partidario de la manadura contra los pobres en lo social y en lo económico, aplacó esas élites. Bolsonaro nombró al juez Sergio Moro ministro de justicia, como se les comentaba. Y luego acabó trabajando para Odebrecht. Y luego está el caso, no voy a seguir leyéndoles, está el caso de Argentina, donde hicieron exactamente lo mismo con Cristina Fernández y persiguió a su familia y la corrupción y la chingada de todas estas cosas que le venden a la gente, pero que con el compañero presidente no pueden. Pero de este caso de Argentina, lo que quería comentarles, hicieron igual canallada y media, violaron la ley. Hay un sorteo. Tú no le das a un juez en concreto los casos, sino hay un sorteo y va dándole a diferentes tribunales, va tocando. Pues acá les valió madre. Todos se los dieron al mismo juez, al juez Bonadio, que era como el moro de Brasil, un facho, hijo de puta, contrario al movimiento popular. Y entonces, pues fue jodiendo a la gente. Esta es la parte que les quería compartir para cerrar y regresar al tema. Cristina Fernández hizo una reforma, planteando, siendo presidenta de la República, planteando que el equivalente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueran elegidos por voto secreto y directo del pueblo. No los jueces, no, no, no. Los ministros de la Suprema Corte, que regularmente los elige el Congreso a propuesta del presidente. Y ella dijo, oigan, al poder legislativo lo elige el pueblo, al poder ejecutivo lo elige el pueblo, ¿por qué al poder judicial no? ¿Y por qué van a ser entre pares que se determinan? Entonces dijo, queríamos terminar con la rémora monárquica y corporativa de jueces, abogados y académicos solamente elegidos por sus pares. El Consejo de la Magistratura es el órgano constitucional colegiado que gobierna el Poder Judicial, la Suprema Corte. Los otros dos poderes son el ejecutivo y el legislativo, gobernados por un presidente electo popularmente y por senadores y diputados también electos popularmente. No hay ninguna razón para que los miembros del Consejo de la Magistratura queden sustraídos a las reglas representativas republicanas y democráticas. Y por lo tanto estableció que se eligieran por voto y no se lo perdonaron. No se lo perdonaron y hay un vicepresidente que creo que sigue en la cárcel porque les quitó el fondo de pensiones donde habían robado a los chacal. Entonces, esta gente no quiere ni un mínimo cambio, nada, nada. Bueno, el outsourcing, ¿cómo se pusieron como gatos boca arriba? Porque volviéramos a los derechos laborales del siglo XX. Del siglo XX, cabrón. Que tengas antigüedad aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones. Del siglo XX. Ahorita unos compañeros del sector salud me dicen, oye, ¿por qué no me voy a jubilar a los 30 años? En esencia tienen razón. Entran muy jóvenes de 20 y a los 50 se pueden jubilar. Eso vale madre. Si trabajaste 30 años pues te deben jubilar. Pues no, que hasta los 60. Entonces, 40 años de trabajo. Ellos tienen razón. Y yo les digo, mira, tenemos dos problemas. No es falta de cariño, es falta de dinero. Y además, que no entran jóvenes al sector salud que empiecen a cotizar para sostener a los que se van. Se ha ido ahogando eso, o sea, les ha ido no dando lavar. O sea, es terrible cómo han destrozado los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Entonces, nosotros, cualquier movimiento, no, pues que no alcanza, no, pues es que asienta hacemos, no, pues es que no da, no, pues es que no se puede. No, pues nada se puede. Y estos cabrones siguen, acumule y acumule miles de millones de dólares y el pueblo sigue sin tener derecho a nada. Y cuando planteas una ley tan simple, de mayoría, no reforma constitucional, una ley tan simple como que se acabe el outsourcing, que es un atraco a las trabajadoras y trabajadores y a la nación, se le va toda la presión al presidente y todos nomás viendo, y bueno, pues el compañero presidente hizo lo que pudo, porque además queremos que lo resuelva todo, porque nadie quiere luchar, nadie quiere meterse a formar sindicatos, nadie quiere presionar, nadie quiere que lo amenacen de despedirlo. Y entonces, pues quieren que las cosas resuelvan solas, cuando es evidente que tenemos que crear sindicatos, que crear organizaciones compasinas, de lucha, tenemos que rescatar a los sindicatos que están en manos de charros, tenemos que crear organizaciones estudiantiles, organizaciones de mujeres, organizaciones de la diversidad, organizaciones de todo, de lucha, la gente no sabe cómo, no tiene experiencia, bueno, pues hay que ir construyendo entre todas y todos el camino, pero tenemos que ir luchando, porque si no, pues cómo avanzamos, ya hay algún sector del pueblo que todos quieren el juicio de los expresantes y ya están empezando a huevarse, que no, pues es que no los van a meter a la cárcel, no, pues es que no van a regresar, si los meten a la cárcel no van a regresar los robados, no, como si no fuera importantísimo el juicio público, no, ahí nos vamos, ahí nos vamos echando, 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 y cuando menos piensen, estamos en el escenario de Brasil, estamos en el escenario de Argentina, Brasil todavía no recupera, ahí Argentina recuperó, Alberto Fernández es presidente, le ganaron a Macri, pero se madrearon a Cristina Fernández, que era la candidata natural a la presidencia y tuvo que dar un paso atrás y es vicepresidenta y está muy bien, pero es una chingadera, es una chingadera, Cristina Fernández tenía derecho perfecto a regresar a la presidencia y hicieron tanto daño que no pudo, en Brasil sacaron a la mala a Lula, les va a ganar en la siguiente, pero por lo pronto todos estos años de sufrimiento al pueblo, la mortandad terrible que hay por el bicho en Brasil, porque les vale madre el pueblo, no se dan cuenta, los sectores medios no se dan cuenta que se les hubiera chupado la bruja si hubiera un presidente diferente a López Obrador, no se dan cuenta, con esta crisis económica generada por el bicho y por la mortandad que habría y por el valemadrismo del PRI y el PAN por el que votaron algunos sectores medios y algunos sectores populares, no se dan cuenta, creen que no se hace nada por ellos, se hace un chingo, ya se habría perdido su nivel de vida, se los había llevado la tía de las muchachas, que apoyo iba a haber, por favor, el PRI y el PAN no se han preocupado, nunca, el PAN son los sectores medios y los sectores naturales, se le ha valido madre siempre, siempre, porque nomás les meten el discurso individualista, egoísta, clasista y racista, sectores populares que votan por el PAN, porque yo soy de otra condición social, no soy pobre, soy clase media baja, tengo un carrito pedorro que en función de así y otro no, y voto por el PAN, no, bueno, sin acuautemos, votan, muchas gracias, órale, qué generoso, Iron Force, ni siquiera pone su nombre, es anónimo, anónimo, su donativo, qué hiper generoso, qué hiper generoso, ningún comentario, nomás, cooperó él solito siendo larucos, para que se arda la derecha, muchas gracias, Iron Force, este, entonces, hombre, no, tenemos que pararlos, tenemos que ganarles, tenemos que detenerlos, y otra vez salió lo de los pluris, aquí, ahorita, en Petatlán salió, pero lo abordé más fuerte, en, en Cihuatanejo, porque les digo, ¿cuántos ganaron? Cuatro pluris, regidores, pues no los acepten, no los asuman, rechácenlos, están en contra de la representación proporcional, no los asuman, no, cómo no, pues cómo, exacto, exacto, otra vez, Uguib Espadas, en 2009, en 1997, 300 diputados de mayoría fueron elegidos por el 50% de los votos, o sea, la mitad de la población decidió la mayoría de los diputados, muchas gracias al Migue Villanueva, los cuánceles arañeros son una chingonería de Hugo Chávez, ahorita platico algo de eso, pero ha ido bajando el porcentaje, ahora elevó por la participación con Morena, pero en 2009, el 40%, por ahí debe andar, el 40%, eligieron a los 300 pluris, 14 millones y medio, mientras que el restante no elegiría nada, el 62% no elegiría nada si no hubiera pluris, porque sólo eligen los que ganan de mayoría, y todos los que votan por candidatos perdedores no eligen nada, 42% de los ciudadanos que votaron por los candidatos ganadores eligió también de los 200 plurinominales a 84, es decir, que una minoría del 42%, esto fue en 2009, eligió al 60% de la Cámara, y la mayoría, el 76.8% eligió sólo 84 diputados plurinominales, el 16.8%, o sea, el 58% de los votantes no habría elegido nada, y eligió 116 diputados pluris, el 23.2%, perdón, una minoría de dos quintas partes, 42%, escogió a más de tres cuartas partes, 76.8%, mientras que una mayoría de tres quintas partes sólo designó a una cuarta parte, el 23.2%, el voto de los de mayoría vale 4.5% frente a un voto de los que votaron por un candidato perdedor, o sea, no hay razón, no hay razón, si tú votas por candidatos que pierden, el 60% de la gente vota por candidatos que pierden, esta vez no, fue como el 50%, no tienen representación, ¿cómo va a ser eso democrático? y les di los otros datos, o sea, no voy a insistir en eso, entonces, si se vota por ellos, si se puede mejorar el mecanismo de elección y la reforma electoral es mucho más que el tema de la representación proporcional y disminuirlo a 100% incrementaría todavía más la injusticia de que una minoría decidiera a la mayoría, eso sí, por aquí está, porque lo propuso, quien propuso la desaparición de los 200 pluris fue Calderón, fue Calderón, entomandante Borolas, cuando usurpó la presidencia y luego el PRI con Peña propuso la desaparición de 100, como lo propone Martí Batres, Enrique Ochoa y José Jorge Carlos Ramírez plantearon reducir si hicieras esto una minoría de 15 y medio millones de votantes como fue en 2015 el 38.64 que eligieron a los 300 diputados mientras que una mayoría de 24 millones y medio 61.3 no eligió a ninguno de los 300. Fueron 36 millones de votos válidos 89.65 y todos eligieron a 200 diputados pluris. De esta manera los que eligieron el 38.64 que eligieron a los 300 también eligieron a 86 diputados pluris mientras que la mayoría el 61.36 eligió 114. Muchas gracias Noronha Power desde California a todos al futuro presidente. En síntesis en 2015 donde Morena tuvo 30 de representación proporcional y solo 5 de mayoría una minoría del 38.6 de los votantes eligió 386 diputados de 500 el 77.2 en tanto una mayoría del 61.36 solo eligió 114 el 22.8 de la Cámara. Si todavía esto redujeras en 100 la minoría elegiría 343 diputados al 85.75 y la mayoría solo elegiría 57 al 14.25 una mayoría del 62% de los votantes solo elegiría al 14.2 muchas gracias a Vincent Neutrinos se dan cuenta porque no están planteando con conocimiento de causa el tema sino son ocurrencias producto de la despolitización que ha generado el odio a la representación proporcional el odio al fuero el odio al financiamiento a los partidos políticos con dinero público y sobre todo el odio a la política eso es lo que han promovido Charlie Sanz licenciado recomiende el mensaje que Manuel Pedro les da a los jóvenes para que salgan a votar en la consulta si claro en eso estamos desde que empecé he hablado de eso que el pueblo hará juicio político hará justicia al votar el primero de agosto los pueblos son necesarios favorecen la democracia dice Ana Mendoza Roberto Ávila así es Diógenes el generalísimo Hugo Chávez lo satanizó a la derecha para restarle no hombre a Hugo Chávez lo acusaron de dictador de matacuaz de el libro de la rebelión de los náufragos que es de una súper derechosa que vi en Monterrey muchas gracias a Buxeline como siempre en Oña 2024 porque no se dan los pluris a defenderse por culones hombre por culones yo nunca he sido pluri por cierto hay quien dice aquí ponen en los comentarios fuiste pluri nunca he sido pluri fui de mayoría en 2009 por el distrito 19 de Iztapalapa de mayoría en 2018 por el distrito 4 de Iztapalapa y acabo de ser reelegido en mayoría Naruto dame una opinión sobre la serie del asesinato de Colosio no la conozco no veo nada fíjense no tengo televisión no tengo Netflix no veo nada en computadora no veo nada soy un ser extraño apoyo a Noroña apoyo al pueblo Juan Valdés viva el pueblo mexicano viva a Noroña lo esperamos en Aguascalientes diputados espero ir pronto a Aguascalientes ya ando en la gira nacional póngale un alto a Jorge Ramos el desinforma aquí en Estados Unidos si es un tipejo bueno Ignacio Rueda le entra por una oreja y le sale por la otra porque lo único que dice es no a los prudios nominados pero no da ni un solo argumento solo es su odio visceral a la política cuando nací me dijeron que tenía una deuda que se llama FOBAPROBA si en el caso del FOBAPROBA que es una de las razones de por qué juzgar a Cedillo yo fui dirigente de los deudores de la banca presioné muchísimo porque el PRD lo encabezaba López Obrador y estaba a punto de avalarla el FOBAPROBA y ahí le dimos un chorro de elementos y al final el PRD votó en contra empezó en 532 mil millones de pesos la deuda se han pagado un millón de millones de pesos un millón de pesos y se deben 800 mil millones de pesos o sea es un atraco y eso fue Cedillo y Calderón que era líder de los diputados del PAN fue un acuerdo PRI-PAN nuevamente el diputado Moroña el día de ayer en la charla dio una amplia explicación sobre los pluris mínimo vean la repetición exacto una chulada charla con sus lentes diputados y es que así si alcanzo a ver exacto no da ni link ni argumentos pero no se albuida Armando Lachea yo estoy en total disposición como exemplar de la corte de acabar con la corrupción le está respondiendo José Soriano debemos promover la educación política así la discusión la lectura el análisis a divulgar más o menos la consulta el 1 de agosto va a empezar a divulgarse por parte del INE en televisión a partir del 15 de julio pero ya está el tiempo encima entonces hay que ir fíjense hoy en Petatlán dice un compañero yo soy responsable en Petatlán estamos en el centro somos 5 no podemos ir a las colonias no fueran candidaturas porque todo el mundo estaría ahí apuntándose y por lo menos daría 20 como aquí hubo en Cihuatanejo entonces hay que apoyarlo de la consulta esto hay que hacerlo viral que la llena no, no, no hay que ir casa por casa persona por persona corazón por corazón apoyo total diputado Noña futuro presidente Patio Lea muchas gracias rocó las tijuanas a un machín hola buenas tardes diputado Abraham Jorge y el pueblo es el que manda no un diputado claro el pueblo es el que manda consej que tú eres el futuro presidente de México así es el pueblo es el que manda Abraham Jorge Guarneros pero el pueblo no me dice qué pienso eso lo decido yo y qué argumento y qué defiendo y nunca estaré de acuerdo en la despolitización en las propuestas de Calderón en las propuestas de Peña en las propuestas de Ferrit de Con que ustedes hacen suyas incluido el compañero presidente ahí yo no coincido coincido en quitar ese INE coincido en quitar ese tribunal coincido en que voten los mexicanos en Estados Unidos coincido en que los partidos transparenten los recursos públicos que reciben y que cualquiera puede entrar a revisar coincido en que se fortalecen los procedimientos democráticos y no coincido en que con el hígado decidan ir para atrás en la representación política porque insisto nadie en su sano juicio propondría que no haya regidores plurinominales que nadie elige nadie porque todo el mundo reconoce que es una representación de partidos que no ganaron pero que tienen una votación importante entonces yo les pido que dejen de pensar con el hígado y que den argumentos den argumentos porque yo estoy dando argumentos saludos desde Guanajuato Noroña mi presidente César Pérez Noroña ayuda a los maestros tengamos un sueldo base más digno pues eso lo tienen que luchar ustedes hombre pues ahí desháganse de ese sindicato excelente compañero diputado es que todo es ustedes resuélvanlo compañeros de verdad todo es a ver las pensiones a ver los salarios a ver las bases a ver esto a ver lo otro a ver las tierras chingado si le estoy diciendo que hay que armar sindicatos y que hay que recuperar los sindicatos y que hay que armar organizaciones campesinas y organizaciones estudiantiles y organizaciones de mujeres y organizaciones de la diversidad de lucha de compromiso si no pues todo es resuelvan 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 lo ponemos en la ley a ver les voy a poner un ejemplo antes de que estuviera el outsourcing la ley decía claramente que un empleador tenía que darte seguro social y no se los daba y lo aceptaban o le cotizaba menos al seguro social de lo que era tu sueldo y lo aceptabas valiéndote madre que ibas a llegar a viejo y que te iban a dar una pensión de risa o sea eso lo resolvemos nosotros si aunque esté en la ley les escamotean sus derechos y no se alza la voz no se lucha no se organiza no se presiona pues hay cosas que nosotros podemos resolver pero francamente creo que ya es hora de que ustedes se apliquen estamos hartos que saliendo por la frontera no nos asalten si eso es terrible nos quitan de 500 a 1000 dólares Naruto se ha avanzado hartos es con H se ha avanzado en ir quitando esa corrupción no se dejen denúncienla ya hay inclusive líneas y todos están los celulares para grabar nada que me da miedo hicieron chingaderas a la gente que los mandabas por un tubo y entonces los narcos estaban esperando saliendo la aduana también estoy enterado de todo eso se ha ido avanzando ahí Horacio Duarte ha hecho un trabajo importante en el tema de las aduanas y de ir erradicando la corrupción que ha dominado pero tienes razón sería muy bueno preguntar a los seguidores del compañero no deben saber cuantos somos los leales a la causa no pues todo el mundo Raúl Huerta podemos pensar diferente no pasa nada yo soy fuerte en mis argumentos pero no pasa nada no pasa nada hombre que discutamos que reflexionemos miren yo les digo que rebatan oquip espadas ahí están los argumentos debo subirlo hoy mañana más tardar al Facebook y rebatan los argumentos porque es con razones que se tiene que convencer yo les digo oigan el 60% de la gente se va a quedar sin representación el 40% gana los 300% de mayoría y se acabó y los otros no tienen nada y les entra por una oreja y les sale por la otra pues como van a plantear una cosa antidemocrática de que el 40% o el 38% o el 35% o el 28% o el 20% decida toda la representación del Congreso es como alguien va a proponer sensatamente algo así si lo discutimos con seriedad no tienen argumentos no tienen argumentos y entonces me echan encima el asunto bueno es que nosotros lo queremos por nuestros huevos y tú tienes que obedecer no bueno tan perdidos tan perdidos bien perdidos ya vamos a terminar jefe no hay que opinar de convertir las cooperativas en empresas paraestratales pues hay que avanzar en el asunto de las cooperativas pero no sé exactamente en qué consista tu propuesta ojalá se tome detalle leer lo mínimo un poco pues sí dice Fabiola Falcón Blau Engel ¿por qué los créditos hipotecaros se convierten a UMAS no prestaron en UMAS y se tiene un par en 35% del trabajo en bruto además de impuestos tienes razón eso lo tenemos que revisar tenemos que revisar cabrón llegan pura lacra de pluris llegan pura lacra de unis llegan pura lacra a la presidencia cuando son del PRI el pan no sea simple Alejandro Ávila Noraño Patriota 2004-2030 Miguel Baena ¿cómo te vienes mi guerrero lindo? me va de poca madre está no hombre ha sido aquí estoy ahorita viendo el mar el atardecer está hermoso y este no pues es una maravilla además los compañeros me están consintiendo mucho me mandaron aquí a las brisas y me han tratado muy bien les digo me perdí de la comida por gordo por comer como el leogaba lo dice Emma en la mañana y entonces no comí ni el pescadito a las brasas ni las pescadillas ni las tiritas ni el ceviche ni cualquier cantidad de cosas de manjares que tenían ahí en Playa Blanca la familia de nuestra regidora electa Verónica hombre muy agradecido de verdad muy agradecido a ver unos últimos ya para las Noroña Fuerte abrazo Mizantla hace mucho que no voy a Mizantla y estuve con un amigo que tiene un lugar hermosísimo que es un personaje porque ponía cosas políticas en la entrada de su rancho hermosísimo el lugar muy rústico que eran las montañas no se veía el mar y ahí estuvo oculto Fidel Castro es un lugar bien bonito se me olvidó el nombre de compañero ahí nos recibió fue de lujo espléndido generosísimo chingado porque se me olvida a lo mejor ahorita ustedes me recuerdan su nombre porque es un personaje ahí en Mizantla y desde ese tiempo no voy a hacer un chingo de años yo creo que 10 10 de julio un día como hoy de 1999 muere Rodrigo Díaz de Vivar por conocido como el Sid Campeador una película yo la vi de niño me encantaba y con sale muerto el pinche Sid que es puro pedo porque contra los moros tuvieron 700 800 años en España y la reconquista pues si eran parte ya de un día como hoy de 1519 Hernán Cortés notifica al rey Carlos V haber construido el ayuntamiento de la Villa Rica de la Vera Cruz que fue el primer paso para hacerse el poder aquí nace Nicolás Tesla un genio que visionario estoy acabando su libro A.G.N. muchas gracias por tu cooperación qué visionario el cabrón de Tesla impresionante cosas que está diciendo de lo que está sucediendo hoy y los tenía claro hace más de 100 años impresionante faltan poquitas hojas ya para terminarlo es un chingón Nicolás Tesla en la ex Yugoslavia ya no existe en 1979 nace el revolucionario Heriberto Jara militar y político mexicano diputado del Congreso Constituyente y 6-7 gobernador de Veracruz primer secretario marina él hizo repartos agrarios Heriberto Jara junto con usted presentó un posicionamiento en la discusión sobre el artículo 115 constitucional no se concibe la libertad política cuando la libertad económica no está asegurada claro no puede haber libertad política sin libertad económica absolutamente los profesores Magón también lo planteaban tanto individual como colectivamente tanto referíanse a personas como referíanse a pueblos como referíanse a entidades en lo general así es no se concibe la libertad política sin la libertad económica cuando la libertad económica no está asegurada y un día como hoy de 1895 nace Karl Off en Alemania el compositor de la chingoncísima y conocidísima obra Carmina Burana pues eso es lo que hay de FML y desde el día de hoy nos vemos mañana espero que a las 6 de la tarde les pido una disculpa por haberme super colgado una hora el día de hoy fue muy chingón el evento en Siguatanejo y como entramos una discusión fuerte sobre el tema de las imposiciones de candidaturas que a mí me hace reflexionar porque yo les digo no se trata de aguantarse no hay que aguantarse no hay que aguantarse tenemos que lograr que se hagan elecciones primarias para la candidatura a la presidencia para evitar cualquier suspicacia y cualquier descontento yo lo que le daría insisto mucha mucha este autoridad y mucha fuerza a la candidatura surgida de una elección primaria ya veremos nos vemos mañana nos vemos mañana a ver déjenme veo alguna más de Facebook porque veo un chingo de YouTube como está más no más grande la letra pero tiene más movimiento espero atiendo mi llamada dice Luis Arturo Muñoz García pues quién sabe hoy por ejemplo viene el mitin aquí de este sigo a Tanejo mi teléfono a todo el todo el mitin pues eso tengo un chingo de llamadas yo todo el día hoy no he podido regresar ni una llamada ni una entonces pues se hace un cuello de botella y luego si me hablan por Whatsapp menos y si me mandan mensajes menos y si me mandan cadenas de oración menos y luego si en vez de decirme lo que pienso cómo está qué bueno qué chingón no no directo directo lo que quieren en el rancho de Toto exacto muchas gracias Luis Camacho Trojillo Toto exactamente un lugar verdaderamente bello apoyo un liderazgo claro decidido contundente con su congruencia muchas gracias José Amaya le pido apoyo pues se ve desde Nación en Jalisco no se dejen como contacto a alguien del distrito Kennedy Carlos a ver 300 con horona 300 con número 300 con horona todo minúsculas arroba gmail.com 300 con horona arroba gmail.com 55 45 01 19 45 el teléfono de Mónica está creciendo está sumándose gente y vamos muy bien estoy muy contento esta gira ya tenemos aquí un equipo chingón en el distrito de Siguatanejo chingón vamos muy bien vine con compañeros del PT y tienen un buen trabajo y están sumando hubo reunión con Morena y PT muy bien muy contento y muchísimas gracias por sus cooperaciones crecen Dios no ya sabes soy ateo Naruto este hoy se juntaron 169 dólares con 62 centavos Noruña 2070 dice ojalá José Mendiola que yo gane en el 2024 me retire en el 2030 y 40 años después cabrón siga vivo y regrese a la presidencia no hombre que chingón eso ay cabrón tendría más de 100 años cabrón 110 años Xochitl San Pedro obviamente está burlando me vale madre la democracia incluye la voluntad del pueblo la consulta de ejercicio si así es justicia ve a votar pues si me cuadras para precioso nos vemos nos vemos porque ya ya nos pasamos cabrón ya nos pasamos de tiempo ya me andaba yo metiendo ahí al pinche teléfono se me olvida que traigo los lentes nos vemos muchas gracias abrazote vamos a ver cuántos entraron Lobito está viendo el video como contacto al en el distrito 11574 bueno ahí sigue ahí sigue parejón la asistencia yo creo que en youtube digo en facebook va a estar igual 12 mil así es Gracias.